Choquita Linda Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bueno, ahora sí les queremos hacer una invitación muy cordial a la Kermés Solidaria que se va a llevar a cabo este sábado 10 de noviembre y les pedimos de todo corazón que asistan porque es una Kermés Solidaria para Rodrigo Machado y esa persona necesita mucho, mucho de su ayuda y bueno, acá les presento también a mí, mi guardaespalda, Russo Terminator y también a Natasha, ¿cómo estás querido Russo? Bueno, acá mira, estamos haciendo esta obra para el bien del que está en esta situación que nadie quiere estar entonces lo que estamos queriendo lograr es animar a mucha gente que apoyen, que nos apoyen harto, hartísimo porque realmente necesita mucha ayuda, ¿te das cuenta? Claro que sí, no, es cierto Natasha Claro que sí, necesitan bastante ayuda con el amigo Rodrigo Machado Y también va a haber deliciosos platos no se pueden perder, tienen que ir a portar con su granito de arena Bueno, vamos a tener los siguientes platos A ver, Russo, termina Héctor Sí, va a haber el súper chicharrón y el súper ají de fideo que es muy riquísimo Querida Natasha Y también vamos a tener la sopa de maní y el sin panche que es riquísimo Bueno, también vamos a tener anticuchos, vamos a tener api con buñuelos ¡Qué delicioso! Todos esos platos riquísimos Tenemos que ir a comer delicioso Aportar, contribuir con nuestro querido Rodrigo Machado Para ayudarlo, porque él es un ser humano A todos nos puede pasar y tenemos que aportar Tenemos que ayudar con un granito de arena No nos va a hacer ni más pobres, ni más ricos Tenemos que apoyar a Rodrigo Machado Querido Rodrigo, tú vas a salir adelante Te mandamos desde acá, desde Cochabamba, Bolivia Las mejores vibras para ti Estamos rezando por ti, que te vaya bien, que te puedas sanar Bueno, te mandamos todas nuestras oraciones desde acá Desde la bella yacta Cochabamba, Bolivia Para ti, Rodrigo Machado La chocita linda te desea lo mejor Que puedas salir adelante Sigue adelante y te vamos a apoyar Te estamos apoyando, querido Rodrigo Y estamos orando por ti desde acá Desde la bella yacta Cochabamba Muchos besos y saludos desde acá Besitos La dirección va a salir acá abajo Por favor, todos puedan asistir este sábado 10 de noviembre A partir de las 10 de la mañana Todos, todos, todos Apoyemos Todos los residentes bolivianos Tenemos que apoyarnos Entre nosotros Todos somos hermanos Y nunca estamos libres de desgracias En cualquier momento nos puede pasar Y también todos entre hermanos Nos vamos a apoyar Saludos y besos Desde acá, desde Cochabamba Para ti Todos juntos Nos dejamos ¡Fuebra! ¡Fuebra! ¡Chao, choquita linda! ¡Chao, choquita linda! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias!